Los vamos al ámbito local porque en el mes de julio en Escocia se va a realizar el Mundial de Karate. Va a haber una representante chaqueña que entrena en el club atlético Chaco Forever, Melanie Alegre y Noticiero 9 dialogó con ella. Estamos recabando fondos para poder viajar a Escocia y poder representar al país y a la provincia de la mejor manera. Estamos recabando fondos para poder pagar los pasajes, ya que eso es lo que me estaría faltando. En lo que puedan ayudar, todo suma y bueno, algún sponsor o algo también estaría bueno conseguir, ya que es una suma importante de dinero y por ahí cuesta mucho juntar todo. Pero bueno, estamos con toda la expectativa para poder viajar y representar de la mejor manera. Melanie, ¿y cuándo se va a llevar adelante el Mundial de Karate? El Mundial se realiza en julio, del 13 al 16 de julio. Yo tendría que estar el 9 de julio ya aproximadamente en el país, ya que bueno, es todo un proceso de inscripción y demás. Así que nada, los primeros días de julio tendría que estar viajando ya para Escocia. Yo practico esta disciplina de los cuatro años ya, tengo 19, así que tengo toda una trayectoria y toda una vida en este arte marcial que la verdad me formó de chica. Yo estoy entrenando con mi profesor Luis Parra en el Club Chaco Forever, que fue quien me guió, quien me disciplinó y quien me indujo a este camino. ¿De qué manera puede sumarse la gente a sumarnos, cierto, un granito de arena? Me encuentran en Instagram, como melaniealegre18, también, bueno, mi número es 3624505550 para los que quieran comunicar conmigo. Tengo la cuenta de Mercado Pago también, que ahí pueden sumar su granito de arena, que el alia es sensei.mela.karat.do, todo en minúscula. Muy bien, Melanie Alegre, que mañana va a estar en Noticiero Nueva Edición Central, dialogando aquí también en el segmento deportivo sobre esta gran noticia, ¿no? Va a participar en el torneo mundial de karate en el mes de julio en Escocia. Por último, una de boca, en la madrugada llegó Miguel Merentiel, el delantero uruguayo que contrató el equipo que dirige el Negro Ibarra. A las 9 de la mañana se hizo la revisión médica, todo ok, será presentado hoy a las 18, el muy buen delantero que pasó por Defensa y Justicia y que viene de jugar la última temporada en el Palmeiras de Brasil, ya es refuerzo de boca entonces, Miguel Merentiel. Continúan ustedes ahora con más información.